Y regresamos con las noticias del entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Alexandra Duque. Alexa, muy buenas tardes, ¿qué nos trae para hoy? Adelante. Hola Laura, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A esta hora los saludo desde la biblioteca de la UPB, espacio que presentaba la versión número 44 del Salón de Arte Fotográfico. En el Salón de Arte Fotográfico UPB son exhibidas 62 imágenes de 30 fotógrafos, las cuales fueron seleccionadas en un concurso previo realizado por la universidad, en el que se presentaron 844 fotografías de 260 participantes. Es un espacio que abrimos para la ciudad y para los artistas a nivel internacional, para que presenten sus propuestas fotográficas. Hasta el 16 de noviembre estará abierta al público la exposición, que para esta versión tiene como tema central la narrativa fotográfica, las nuevas expresiones y los lenguajes plasmados por medio de imágenes. Después de la revisión de los jurados, se están exhibiendo en este momento 62 fotografías de 30 artistas. En este espacio se puede apreciar la serie Savior Data de Alejandro Cortés, Oro Negro de Jorge Alberto Mesa y la dualidad de lo masculino de José Miguel Vecino Muñoz, quienes fueron los ganadores del Salón de Arte Fotográfico 2018.